Si me quieres ver, búscame por los caminos Te voy de serenar, la guitarra del vino Cuando el sol es ardiente, cuando madura el verano Te regreso junto a la sombra, el mar o dos y quebran los Hacia el jardín, en los sueños de la siesta Tu regreso, querido, has tomado en la fiesta Yo te he venido a empezar tu copia de primavera Y ya te amo del estero, en la de la caja de la Te voy de serenar, la guitarra del vino Te voy de serenar, la guitarra del vino Te voy de serenar, la guitarra del vino Que las manos son las tortillas, como la piel del cielo Con las rimas encendidas, en un grito milagro La piedra de la mañana, y en un grito de barro Andaré con los recuerdos, como el sangriento descalzo La piedra de la mañana, y en un grito milagro Andaré con los recuerdos, como el sangriento descalzo La piedra de la mañana, y en un grito milagro